Y seguimos con más información, las diversas ferias ganaderas que se desarrollan a nivel del territorio están coloreando la actividad agropecuaria a nivel de nuestro país. En este marco la sociedad rural de Durazno bregó por el buen funcionamiento de la exportación de ganado en pie en el marco de la centésimo primera exposición del departamento. El presidente de esta gremial remarcó lo que significa esta modalidad comercial para el sector. Según el doctor Álvaro Bentancur, se trata de una válvula de escape y de un factor de desarrollo para la ganadería uruguaya. Pese a los comentarios de algunos actores quienes consideran que de esta forma la carne sale del país sin valor agregado, el ruralista insistió en el desarrollo que se dio en el sector a partir de la exportación de animales vivos. De que es contradictorio, bueno, ya estuvimos hablando, absolutamente, ¿no? Más que contradictorio, es una barbaridad por llamarlo de alguna manera. Ahí entra a jugar el tema de la exportación en pie. Exacto. ¿No? Que más de uno, de un desinformado por ahí, alguna vez dice, ah, no, pero que se vayan los animales en pie sin valor agregado. No, pero la industria frigorífica, la ocupación en la industria, las remuneraciones en la industria, las inversiones en la industria, la cantidad de carne que el país exportó empezó a aumentar cuando el ministerio de Álvaro Rodamos, Mito Cayo, que se abrió la exportación en pie. De ahí hasta hace un par de años, donde medio no quedó claro, porque no es ajeno a nadie, que se bloqueó, entre comillas. ¿Faltan reglas más claras para la exportación de grado de pie? Hoy se nos dice que las reglas son claras, y ya sabemos que son claras, pero hubo un momento, una mala señal, igual que esta de la industria, una mala señal, y hubo un momento que estuvieron trancaditos, y todos sabemos que fue así, y se manejaban argumentos tales como que no había personal en el ministerio, para sellar los permisos, una cosa que a uno se le ocurre que nunca debió pasar, que esas cosas no son creíbles o no debieron pasar, una de las dos cosas a veces son imprevisiones, pero de todas maneras, los responsables son los mismos. Entonces, ¿qué pasó? Los que nos compraban, ellos tienen que seguir su negocio, los barcos van y vienen, una incidencia importantísima tiene la exportación en pie, según tengo entendido, los fletes, entonces ¿qué pasó? Fueron y abrieron, le compraron a otra gente, entonces ahora hay que reengancharlos para acá, y decirle, no, mira, mira, yo me voy a portar bien, ahora te... reglas no claras, entonces apostemos a que ahora, según dijo el ministro, está todo, aparentemente no hay ni qué pedir, porque con menos que los permisos, bueno, apostemos a que esto sea así, porque si no con los 2.800.000 disarmenos que vamos a tener, guambia. ¿Cómo se ordenan los tantos definitivamente en la ganadería, en toda la cadena, para que sea fluida, para que no haya problemas de precios, para que la faena sea ágil y voluminosa, porque en definitiva el aparato está? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, porque tiene soluciones, cada una en su territorio, exportación en pie, precio, volumen de faena, lo acabas de decir, ¿cómo puede uno recibir la información de que cuando la demanda internacional no se ha resentido, los fríos vivos pasaron un mes y medio a emplear a zafra, faenando 22.000 dólares? Estamos todos locos, absolutamente.